Las fuerzas armadas ucranianas repelieron en las últimas 24 horas cerca de 70 ataques rusos en 7 zonas distintas del frente, según indicó hoy el Estado Mayor de Kiev, en su parte de guerra diario. Según el Centro para las Estrategias de Defensa Ucraniano, un laboratorio de pensamiento que sigue el curso de la guerra, las tropas rusas han logrado avanzar al noreste de la ciudad ocupada de Bakhmut, en la provincia oriental de Donex y también cerca de la localidad de Tocmá, en el frente de Zapoliché.